Autoridades presentes, concejales, miembros de comisión, cuerpo activo, cadetes. ¿Qué decir? Estoy un poco emocionada. Un año más y no es poco, son 59. No voy a decir esas cosas, pero han pasado de todas emociones recién. Ver el semillero que pasó en los cadetes, a uno lo pone contento y dice, estamos por buen camino. El año pasado nos quedamos con las ganas de hacer el acto. Tuvimos que trabajar el doble, porque trabajábamos contra algo que no conocíamos. Y estamos preparados en muchas cosas, pero contra este virus no estábamos preparados. Y sin embargo, todos ustedes demostraron que están capacitados. Porque como decía Daniel, ninguno se contagió y hemos llevado mucha gente. Hemos hecho muchos traslados. Esto también se dio que los chicos salían bien equipados. No se salía, sino se estaba equipado. Y estábamos muy preocupados, porque en un momento de la pandemia, los insumos eran difíciles de conseguir. Y acá, como decimos que somos una gran familia, cada uno aportaba un lugar a donde conocía que podía conseguir un insumo. Y así se salió. Y hoy, después de un año, estamos acá, con protocolo y demás, pero estamos. Y es un año muy especial, muy lindo, porque gracias a la colaboración de la gente que paga sus impuestos y gracias al municipio local, como verán, tenemos atrás un furgón nuevo. Que en los próximos días va a ser nuestra nueva ambulancia que se va a llevar a carrozar. Esto lo logramos con el aporte de la municipalidad que nos da, con la tasa municipal, un adelanto y una parte, gran parte, subsidiada. Y gracias a eso podemos llegar a tener otro móvil, que no es fácil, como dijo Daniel en estos tiempos. Y lo que hay que rescatar es que estoy segurísima que tanto médico como todos los demás de allá, de hace mucho, si estuvieran acá y venían a toda esta gente como tan preparada y ante cualquier cosa estarían orgullosísimas, como estamos todos, como estoy yo. Que no me explote el corazón de felicidad de ver que a pesar de todo el año, que no fue fácil, fue muy duro, estamos más presentes que todos. Y en la comunidad estamos siempre. Y como tenemos el eslogan del nuevo bono que dice, juntos lo logramos, juntos crecemos, creo que eso es lo que estamos haciendo en esta comunidad. Pero no lo podríamos hacer sin toda esta gente que tiene en su corazón nada más de ayudar y de dar la vida por los demás. Y eso es importantísimo. Así que, gracias enorme. Un feliz cumpleaños para todos, porque esto lo formamos todos, no nomás los bomberos, sino ni toda la comunidad, sino no podríamos seguir. Y bueno, feliz cumpleaños y esperemos que los 60 lo podamos disfrutar y festejar mucho, porque hay muchas ganas de festejar. Gracias.